Tu vida es más easy cuando sabes que puedes pagar tus servicios sin salir de tu casa. Porque cuentas con diferentes opciones. Por ejemplo, con el pago en línea, hazlo de inmediato. Solo entra a easy.mx. Ingresa a Mi Cuenta. Agrega una tarjeta o paga con PayPal. ¡Y listo! Haz tu vida más easy al pagar tus servicios. ¡Gracias!